Durante la cumbre del G7 en Sicilia, la canciller alemana Angela Merkel respondió a las críticas vertidas de nuevo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el superávit comercial de Alemania. Durante una reunión con altos funcionarios de la Unión Europea en Bruselas, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que los alemanes son muy malos en comercio. Según los medios de comunicación alemanes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a Alemania durante una reunión privada con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El semanario informativo Spiegel detalló que Trump le dijo a ambos mandatarios, mira los millones de coches que venden a Estados Unidos, es horrible, lo pararemos. El ataque de Trump a la disparidad comercial, especialmente contra la industria del automóvil, no ha pasado desapercibido. En 2016 se vendieron en Estados Unidos cerca de 846.000 vehículos y camiones ligeros fabricados y ensamblados en Alemania. La cifra equivale tan solo al 4,8% del total de ventas de coches en Estados Unidos. Firmas alemanas como BMW, Daimler y Volkswagen montan sus vehículos en Estados Unidos. Juntas, las tres grandes compañías dan trabajo a decenas de miles de personas en fábricas y concesionarios estadounidenses. Sus plantas están situadas en varios estados a lo largo del país, incluyendo Carolina del Sur, Alabama y Tennessee, regiones que en su mayoría votaron por Trump en las presidenciales de 2016. En respuesta a las acusaciones del presidente estadounidense, la canciller alemana Angela Merkel puso énfasis en la extensión de la inversión directa de Alemania en Estados Unidos y la consecuente creación de empleos. Durante la cumbre de G7 en Sicilia, Merkel le aseguró a Trump que los factores detrás del superávit están fuera del control de Alemania. He reiterado que creo que el superávit comercial de Alemania con Estados Unidos no es tan solo un reflejo de la alta calidad de nuestros productos, sino también de la cadena de valores de la Unión Europea. El 40% de nuestros bienes exportados se producen en otros países europeos. Formamos parte de una unión monetaria, somos prácticamente un mercado común. Desde mi punto de vista, atacar a un país de este bloque no es adecuado. En 2016, el superávit comercial alemán alcanzó la cifra récord de 283.000 millones de dólares. Ese mismo año, Estados Unidos registró un déficit comercial con Alemania de 64.900 millones de dólares. En 2015, el déficit fue de 74.800 millones de dólares. Ambos países han acordado establecer un grupo de trabajo para intercambiarse de información sobre los lazos económicos bilaterales. De esta forma, altos funcionarios alemanes creen que esquivarán medidas punitivas por parte de Washington, implementadas en base a una imagen incompleta de las relaciones. CGTN en Español